Turbo Engine, empresa especializada en la reparación integral y servicio técnico de turboalimentadores para atender las necesidades de empresas del área minera, movimiento de tierra, construcción, transporte de carga, transporte de pasajeros, vehículos livianos, generadores eléctricos, agrícola y pesca. Contamos con profesionales altamente calificados, maquinarias y equipamiento de alta tecnología para diagnosticar, evaluar y brindar un apoyo y servicio a su turboalimentador. Visitenos y conózcanos más sobre nuestros productos y servicios en www.turboengine.cl